Y a Catriel le pasó, se quedó dormido con el celular en la mano, el celular cargándose y se despertó con un ardor enorme en todo su cuerpo. Catriel tiene 22 años, sufrió quemaduras en diferentes lugares de su cuerpo cuando le explotó el teléfono celular mientras estaba durmiendo. Tuvo que ser asistido en un centro de salud para que le pudieran retirar el líquido ácido de la batería que le había quedado impregnado en todo el cuerpo. Catriel Gómez se despertó cuando sintió este fuerte ardor, advirtió que el teléfono había estallado literalmente, ese es el estado en el que quedó, y Catriel nos lo cuenta. Bueno, yo llego a las 4 de la mañana, me dejo junto con unos amigos a comer y pongo que cargue el celular a 8 y media, 8, 8 y media más o menos, siento un ardor, o sea, prendido fuego, me despierto, escuché como un soplido que hizo la batería y una llama de color que me hizo y bueno, me saltó el líquido de la batería. Y bueno, de ahí me fui al baño, logré apagar con la ducha y bueno, mi arma no logró apagar el fuego de la cama que estaba prendiendo. Bueno, tenés, y sos consciente, ¿no?, de la situación, porque podría haber sido mucho peor. Uno a veces escucha o ve esto en las redes sociales, pero nunca te imaginaste que realmente era así y que te podía pasar a vos. Claro, no, nunca pensé que me iba a pasar a mí, no, nunca. Bueno, ¿qué quemadura tenés ahora en el cuerpo? Y bueno, tengo quemada la parte de acá, de la axila hasta acá abajo, bueno, la pierna y la rodilla izquierda también. Bueno, tenés que seguir yendo a rehabilitación, ¿cómo es? Sí, tengo que seguir yendo a rehabilitación, o sea, una vez por día a curarla. Bueno, y si le pudieras dar una recomendación a todos los que usamos los celulares cargando, ¿qué pasa? ¿qué le dirías? Y que lo pongan lo más lejos que puedan, en la cocina, en el comedor, en el living, lo más lejos que puedan. Es difícil ahora volver a confiar, ¿no? Y tener el celular cerca de la almohada y más que en la cama. Claro, sí, ahora sí, es difícil. Bueno, ¿sufrió un principio de incendio también en tu habitación o no? Sí, se incendió parte del colchón y la sábana. Y bueno, yo me quemé la ropa que estaba con un lloro. Fue todo muy rápido.